Por cuenta de las fuertes lluvias de los últimos días, se registró el deslizamiento de la pared del patio de una vivienda en el barrio Las Américas. La emergencia, que por fortuna no dejó heridos, fue atendida por bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Los afectados por este hecho piden a la comunidad de Barranca Bermeja la colaboración en materiales de construcción para levantar nuevamente esta pared. Quienes deseen dar sus donaciones pueden llamar al 301-711-4175. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos, pero sí hubo daños materiales. Entonces estamos pidiendo una colaboración o una donatón para poder hacer los costos de este muro, porque en el momento de este lugar todos nos encontramos desempleados. Y a cualquier informe los invito al 301-711-4175, o para cualquier ayuda en la donatón también por Efecti, número de cédula a nombre de Lina Joana Serrano, 37-577-534 de Barranca Bermeja. Ahí con mucho gusto pueden hacer las donaciones que le nazca a Buen Corazón Barranqueño para poder suplantar esta necesidad, estos daños materiales que pasó acá en esta vivienda. Unidades bomberiles acordonaron la zona y dieron recomendaciones a la comunidad del sector para evitar caer en el abismo que dejó este incidente. Quienes vivieron esta emergencia esperan la solidaridad y la colaboración de los barranqueños para volver a construir este muro. Gracias por ver el video.